La decisión de dejar mi cabello natural ha significado para mí reconocerme como negra que soy. Siento que mi cabello es ahora el reflejo de todos mis procesos, porque me reconozco en la diversidad, pero mantengo siempre mi identidad. Mi cabello significa fuerza, significa alegría, significa lucha, significa libertad. Mi cabello es la trascendencia de toda mi historia. Y como dije alguna vez en mi poema, mira mis cabellos y mis curvas. ¡Qué compleja estética! Este es el resultado de una lucha épica.